La sostenibilidad no es opcional. Por eso, en Nivea Sun tenemos un plan. Conseguir que las cosas cambien desde las pequeñas acciones. Como cambian cuando eliges opciones respetuosas con el medio ambiente. Cuando das una segunda vida a los objetos que usas. Cuando disfrutas del mar y la playa con responsabilidad. Cada pequeño gesto cuenta. Únete al plan dejando limpio tu trocito de playa. ¡Gracias!